Llegaste a mi vida Y yo te amé Me hiciste una herida Luego te vas Te dejaste amar Y yo te amé Me dejas llorando ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y quién iba a pensar que alguien como tú Me abandonara? ¿Y quién iba a creer que me dejes llorando? Así como si nada Llorar, llorar, llorar No puedo más Ya se secó mi llanto Se marchitó mi risa Y aún sigue mi dolor Llorar, llorar, llorar Sufriendo estoy Sufriendo estoy Que veras si pudiera Hasta la vida quiera Hasta la vida quiera A cambio de tu amor Mira este llanto Me abandonar Me abandonara Y quién iba a creer Que me dejes Que me dejes llorando Y aún sigue mi dolor Y aún sigue mi dolor Que me dejes llorar Quarga La vida quiera La vida quiera Y aún sigue mi dolor Que me dejes llorando Ese llorando